4 investigadores jóvenes realizan un documental cuando se encuentran de frente con la peor pesadilla de su infancia este video aficionado podría demostrar la existencia de una entidad extraterrestre en la zona pese a que no es clara la imagen en su audio se puede escuchar claramente a un ser que podría no pertenecer a este mundo ¿de dónde proviene este extraño ser? ¿podrán escapar a las consecuencias de su encuentro con lo desconocido? mientras no se puedan demostrar ninguno de estos hechos este caso seguirá siendo otro misterio inexplicable ¿sabes? 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 ¿sabes?